En un instituto de Barcelona hay un chico que se llama Germán, que es muy tierno, que está enamorada de una chica llamada Elena. A Germán se declara a Elena. Hola Elena, me gustas. Vale. Le dice que sí. Al año y medio se da cuenta de que le está engañando. El mar siente curiosidad con los hombres. Y luego Elena se da cuenta de que Germán habla con un chico. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, me gustas. Elena se entera de que Germán tiene un novio y se alegran más. ¡Qué bien! ¡Qué brindos! Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.